segundo día de campamento de béisbol más feliz que una perdí mi niño y como te lo ha pasado bien sí ay dios mío vienes limpio limpio no sé con qué tan mancha de los pasos mientras divertido no estás caído madre mía madre mía buenos días con alegría con alegría y pues con mucho ajetreo no me levanto de aquí son las dos y cuarto y desde esta mañana que me senté aquí sigo aquí sigo me iba a cambiar me puesto un pantaloncito corto porque tenía calor y aquí porque os digo siempre pasa lo mismo es como la ley de murphy porque cada vez que nos vamos del viaje se nos acumulan las campañas o sea es una cosa de repente nos vamos de viaje para todas las campañas juntas y bueno yo primero es que yo trabajo con una marca en las otras redes sociales tengo contratos con ella con esta marca de larga duración entonces tengo el contenido que creo son varios contenidos al mes entonces qué pasa que eso hace que tenga que crear pues eso no no es o sea que todos los meses tengo que grabar x vídeos para una para instagram x vídeos para tiktok entonces el irme 15 días pues me para me para mucho porque es medio mes entonces tengo que dejar esos vídeos grabados pero son este tipo hay a veces que tengo que hacer campañas con esta marca pero también con establecimientos de aquí de eeuu walmart target sam's así en ese de ese tipo sobre todo con target entonces claro en españa no hay no hay sam's club no hay walmart no hay target entonces tengo que grabarlo sí o sí aquí tengo que adelantar eso hacer los guiones enviarlos maribel de tata 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 aparte tengo otras dos campañas que también tengo que he tenido esta mañana que mandar los guiones y todas las cosas para para probar por otro lado hoy han salido las velas de whistle en preventa y he tenido que trabajar en varias cosas de la web de las redes de tal de no sé qué o sea ha sido una mañana no sabe mucho 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 batiburrillo y muy creativa por así decirlo porque hay otras veces que me siento es contestar emails es trabajar en otras cosas pero no es de una manera tan creativa pero cuando vas de un lado a otro y de papapapapa pues cuesta un cuesta un poquito la verdad añadiendo le el estrés del viaje de dejar todo preparado de ver si necesitamos algo que tenemos que llevar que no sé cuándo no sé qué bueno en fin total que hay que mañana por ejemplo franillo tenemos dentista pero el otro día tiene peluquería el otro sé qué y yo tengo que grabar o sea hoy me tienen que aprobar los contenidos de todo y mañana tengo que grabar cuatro tres campañas mañana y además campañas que no son aquí en casa que las grabó y ya está si no tengo que salir fuera o sea me quita un montón de horas no sé cómo lo voy a hacer pero bueno mañana obviamente no voy a grabar blog y como también otra de mis de mis metas es tener contenido para esta red social para youtube para que nos falten blogs también eso me estresa un poquito porque no quiero que os falte porque yo sé que que bueno que es importante para vosotros para muchos de vosotros es tener blogs diarios entonces no quiero dejaros sin eso la verdad o sea yo prefiero no dormir antes que dejaros sin contenido por aquí aunque sea un cucustras sabes o sea es eso porque al final me enrollo pero por lo menos pasarme por aquí el tema es que bueno que todo va a salir bien y todos va a fluir perfectamente para que yo me vaya a españa tranquilamente y esté 15 días o relajada porque ya sabéis que quien trabaja en redes sociales un viaje no está relajada como tal los años que desconecte pero sí por eso tenemos que ir a wisoul y todas las cosas pero sí por lo menos más tranquilas más así sin campañas así sí o sea sin trabajo extra a crear contenido para las redes así que vuelo chicos ese es el plan vamos a comer vamos a ir a poner la ya y también quería grabar un vídeo de mi outfit de hoy en fin para el tiktok en mi cabeza creo que lo puedo puedo hacer todo pero el tema es que íbamos a ir todos al mall porque yo me quiero comprar para llevarme a españa unas zapatillas y quiero mirar algunas cositas para llevar y frank también quiere llevar regalitos y cosas así entonces así que ese es el plan chicos y va a salir genial y estoy además tengo mucha energía hoy hemos ido al gimnasio esta mañana o sea que no es que me sienta cansada ni nada así me siento a tope con mucha energía muy contenta muy agradecida a la vida del universo y a vosotros por supuesto por tener trabajo y por que salgan tantas cositas y que así que no es una queja simplemente es una exposición de los hechos del día de hoy y he dicho esto pues ya está pues ya está vamos a comer y aquí os he dicho que os he dicho que salía las cosas ayer creo que no os he dicho que hoy era la preventa de las velitas de verano es que creo que al final nos lo he dicho y el jueves salen ya oficialmente hoy ha sido la preventa hasta las dos del mediodía de esa ya se cerró y se cerró ya no hay velas eso es lo que pasa en las preventas y ya el jueves lanzamos oficialmente las velitas de verano así que si estáis viendo este vídeo pues ya han salido las velitas de verano corre porque están dos de las velitas más esperadas está summer vibes y y light by yo sé que aquí la impay es una de las velas favoritas de muchísimas de vosotras dejadme los comentarios si tú eres la fan absoluta de las velas y la impay fran es el fan número uno por eso la creo de hecho es una vela de él en honor a pues a uno de los viajes que hicimos aquí a florida y lo probamos y william está enganchadito le encanta jugar ese juego con papi me encanta jugar con papi porque construyes cosas verdad y coges dinero y no es el control no control construir no pero es así tipo los sims sí consigo cosas y compras y vendes y no no sé qué verdad pescas claro que le encanta un día les tienes que enseñar cómo juegas para que vayan que divertirse ese juego y porque te gusta tanto y estamos súper felices porque cuando nos vamos a acompañar en 7 días 7 días que ganas que ganas de ver a la familia chucharlos y estar con todos verdad que divertido pero va a tardar mucho 7 días sí pero es que llevamos un año chicos un año que es que se hace muy pesado al final seis meses lo llevas medianamente bien pero un año se hace muy muy pesado llevamos un año sin sin ir que la llegada de nuestros suegros fue de mis suegros fue un airecito fresco pero no es lo mismo que vengan que tú y metes el ambiente de españa jamoncito desayunitos ricos comidita rica o de rita me necesita escribir a mi hermano y digo y necesito hacer deporte todos los días así que búscame y el tela de auto preparado yo te coheto entonces porque digo porque con la fecha de comer que me voy a pegar dios mío tengo que moverme tengo que moverme así que nada bueno pues chicos muy felices con muchas ganas y con una motivación extra para estos días así que venga vamos a ver qué ha preparado frank de comer corre voy a poner la mesa papi dice que vayas a poner la mesa corre y él haya salido a casa la amiga que ahora la voy a recoger para tanearse para para broncearse porque hoy ha salido el sol pero ya no salen toda la semana o sea ha salido hoy y ya se va hoy y no vuelve en todas las semanas del tiempo es pues eso está la semana de lluvias así que dice hoy aprovecho y me voy a tanear porque si no lo puedo toda la semana no me da el sol y digo pues es verdad pues ven y aprovecha para que te dé la vitamina d a tope y hoy tenemos para comer basta que rica oye nos preguntáis que por qué debemos con agua de botellas y no nos funciona el frigorífico es el agua del frigorífico y si nos funciona pero leímos como que el agua del frigorífico pues al final no tiene un filtro como muy potente y bueno pues el agua pues tiene muchas historias y con el tema de los dientes de william y las piedras de riñón de frank pues intentamos alternar o sea hay veces que obviamente yo mi vaso del sí eso te digo que hacemos no todas las no y yo me lleno la botella del agua del frigorífico y todo pero alternamos un poquito intentando exacto sobre todo william si todas todo el agua de williams y luego si lo bebe en botella chicos el jueves tengo que mirar el agente porque hay varias cositas que hay que hacer oye olviden que una cosa tienes que grabar conmigo yo creo que no te necesito pero bueno porque el jueves el sol está el jueves el jueves de más voy el jueves de más mira chicos mira tengo un truquito que mi cabecita ha pensado que mira si tengo un bol de agua para tener en la espalda y metes la cabeza y y yo soy una planta me estoy por eso me van a salir tantica pero bueno chicos que os voy a enseñar que nos vamos que os quiero enseñar el looking de hoy porque me encanta para que me encanta esto es lo que es lo que compré ayer que os enseñé pero queda buenísimo con mi bolso favoritísimo con mi color favoritísimo de la vida yo no sé si lo sabéis pero el amarillo es mi color favorito desde mi vida bebé o sea prácticamente no hablaba y ya decía que el amarillo era mi color favorito y ahora entiendo por qué porque es el color de la alegría de la onda bueno pues eso que si no visteis el blog de ayer me compré este conjunto en el target pero monísimo mirad que chula la fantasma pantalón así que cariño he visto la he visto la cámara aquí y me acordó que ayer no cerramos el vídeo y digo bueno pues voy a grabar hoy un poquito y así pues creo que ayer grabamos bien poquito pero es que hoy chicos tengo tres acciones que tres campañas que grabar así que voy a tope pero bueno os voy a grabar algo de momento me ha arreglado me he puesto esta ropita que tengo para para el primer vídeo y si me peinado hace un bien taco fuera fran ha ido por william y se iba a pasar al supermercado también así que así que bueno estoy yo con el tripadito puesto ahí y todo y a que os iba a decir que hoy no he dormido nada con la luna llena chicos o sea desde las cinco de la mañana levantada o sea ya levantada porque es que yo ya era como vuelta 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 ya estaba digo mira como tenía un montón de trabajo hoy de ordenador sobre todo digo me levanto me pongo en ordenador me pongo a adelantar trabajo y pues claro cuando se ha levantado esta gente a las siete y pico a las ocho yo ya tenía un montón de trabajo hecho pero claro ahora mismo estoy son las 12 y estoy así como que me caigo de lado y además tengo que estar súper activa porque tengo todo el día de cosas que grabar y editar y enviar y ping y pong y pong y voz en off así que llevo un café pero creo que me voy a tomar como tres o cuatro hoy así que nada que ser la actualización y vamos a ver cómo se da el día el chorro paquetes ya acaban de dejar en la puerta maita todavía tengo aquí que estoy todavía grabando que chula la caja mira que chula la caja me encanta oye por cierto creo que ha salido una nueva película tenemos que ir a verla que ha llegado fran y niña no estoy segura para el viaje porque he pedido cosas para el viaje a españa mami hola 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 mi amor una noche comí tres caramelos los más ácidos del mundo ¿y eso? ah porque hoy gané y me dieron tres digo dos y quería comerme el tercero pero se lo di a alguien más porque ya me he comido dos pero ¿qué ganaste? ah gané en algo y después me dieron dos yo cogí uno y después alguien me lo dio, Diego me dio el otro, el rojo ¿y eso? ¿y esto? no sé es una que no he pedido de amazon ah mirad que me quedé un bote nuevo porque y me comí los dos y no estaba nada de ácidos ¿no? no esto lo tenéis en mi escaparate de amazon el tema es que mami en los caramelos ponían que estaba súper ácido yo y tú y yo no ¿no? tenía la cara súper roja ¿tú? sí como si iba a explotar dios mío dios mío de mi vida, de mi alma y de mi corazón qué raro espérate espérate espérate, espérate que lo corto yo con eso lo voy a cortar ah al bol de té me he cogido esta marca yo no sé si esto mira ¿se puede? la verdad, creo que cuando vaya a España me voy a traer mami ¿se puede? no porque aquí hay algo eh porque no ponía si era el árbol de té australiano William, William, para te lo estoy intentando de cortar por acá pero bueno es que Laya se lo pone con lo bueno que era el que teníamos en Wissau no, ya lo voy a abrir yo que Laya se lo pone en los granitos cuidado, cuidado las tijeras qué pelitos son ¿por qué hay? esto se los ha pedido tu padre parecen como carpetas archivadoras o algo y he pedido esto para la maleta que son estos no sé si son no sé si son estos mismos pero tenía yo unos lo que pasa es que algunos se me han roto para el viaje anterior pero creo que son los mismos sí, son los mismos estos cacharritos para meter las cosas en la maleta pues algunos ya es que les he dado un trote algunos ya tenían las cremalleras rotas entonces pues he comprado nuevos para para poder meter todo o sea organizar mi maleta ¿se puede? sí hombre se puede ¿está en tu casa? ¿está? ¿está? el que está llegando de loco venga ya ha terminado pues un poquito mejor yo creo que me he tomado los gris y eso es lo que te amo y mira no ¿eh? a tu hermana ha pedido y eso que es también me he pedido este anillo a ver vamos a ver si es mi talla que me gustan como anillos gordotes ¿que ha pedido? ah pues unos protectores para tu un coche que se te lleva ah vale muy bueno buenísimo el notificador te lo tienes en el arreglo vaya día vaya día bueno pues yo he puesto en instagram que hoy no había dormido nada que no sé qué no sé cuánto con el tema de la luna os lo he contado pues me habéis escrito o sea no os podéis imaginar la de gente que me ha escrito diciéndome que también lo mismo igual igual hacía gente hasta que me había dicho lo mismo a las 5 de la mañana me desperté y ya no me pude quedar dormida que fuerte eh que fuerte como a mí yo soy súper lunera o lunática como queráis llamarlo que por cierto que esta es el la BB cream es una CC un CC cream pero yo la uso o sea yo me la pongo todos los días o sea esto es lo que me pongo de base prácticamente todos los días o sea no digo todos los días porque a veces me he hecho que no tiene protección y es todavía más finito o sea que es como un brillo pero para el día a día como este tiene protector 40 pues me gusta me gusta mucho y como os digo no me deja la piel como las bases yo hace años que no me he hecho una base de maquillaje años o sea cuando he tenido algún rodaje que me han puesto me he sentido así como que no me respira la piel que eso es falso pero me da esa sensación de que no me respira la piel o sea esa sensación como que tengo una masa ahí en la cara entonces esta es la que me he hecho y me gusta mucho porque deja mucho brillito y como en mí ya sabéis que más es menos más es menos no más es más para la para el glow pues eso voy a estar chicos voy a seguir frank has ido al bravo por lo que me gusta ir al bravo a mí que has comprado carnecita para hacer hoy no sé por qué me da tanta buena vibra ir a ese supermercado que que es como la fruta el bravo es el supermercado latino que rico bueno pues nada voy a evitar la campaña de lo luego me voy a poner a grabar con el año la otra campaña y que estaba hablando que había otra campaña que tenemos que grabar antes de ir no en caso de grabar y aprobar ah cuando volvamos final no en medio ah te ha dicho a mario que esa parte o sea la la el posteo es a finales de agosto ah te ha dicho a mario y digo mira diré que a ver que hay mucho tiempo hasta agosto que es simplemente en medio si que no para grabarla ni tengo problema para publicarla el problema está en la fecha que han establecido ellos en papel para para la revisión reclamación y grabación si hay que hacer algo cositas chicos cositas de trabajo bueno no me enrolléis te voy a seguir mirad que manjar por favor que rico ay que vento han salido las arepitas maravilloso me voy a comer un heladito hoy o sea entre un sueño que tengo porque no he dormido nada en toda la noche todo el trabajo que he tenido hoy ha sido creativo o sea de pensar de tal planos no sé que no sé cuánto como que siento que tengo el cerebro frito el cerebro frito lo bueno es que las dos acciones que tenía que bueno tenía tres que grabar pero hoy ha sido imposible o sea porque teníamos que salir fuera a grabar una de ellas a un supermercado entonces tiene que ser mañana ya no me daba tiempo hoy era imposible entonces bueno pues espero que la he mandado y les ha encantado así que cuando tienes un trago una marca lo envías y ya no sólo que que está pro que te lo aprueban que está todo ok sino que encima te dan la enhorabuena porque les encanta pues es súper súper gratificante y más teniendo en cuenta que hoy no me siento de verdad hoy estoy o sea cero energía cansada malhumorada o sea se ha juntado como todo pero la verdad que es como un aliciente el que por lo menos el batiburrillo tanto porque no es cuestión de todo o sea la cantidad de trabajo sino es cómo es ese trabajo entonces o sea de cómo descarga cómo te quita energía pero entonces estoy contenta por ese lado la verdad que han quedado muy chulos así que así que feliz además siempre trabajar así con marcas tan potentes pues es de de agradecer así que no no voy a dar este homenaje el último no lo había probado en esta familia en esta casa o vamos que no corre huela lo compramos antes de ayer ni ya el último así que nada voy a seguir ahora tengo que editar el blog de mañana que fijaros la hora que es son las seis y media y estoy empezando ahora a editarlo o sea y el vídeo en bruto eran casi dos horas y voy y lo he recortado ya a una hora diez espero que lo pueda recortar un poquito más digo que lo pueda porque para mí todo es interesante pero es un mogollón de blog y y bueno pues eso que ya está voy a comer el heladito y voy a seguir trabajando tengo un batiburrillo aquí en medio que me estoy poniendo súper nerviosa porque no me gusta que esté todo esto tan desordenado pero bueno no queda otra chichi chicos 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 aquí sigo mirad mi pelo porque es que estoy para arriba para abajo para el lado para el otro aquí sigo la oscuridad oscurosa en la penumbra penumbrosa ay todo el día todo el día pero mañana lo voy a tener un poquito más libre mañana me he propuesto no grabar tengo que ir a os he dicho antes que tenía que grabar una acción pues no pues la voy a dejar para el viernes porque mañana tenemos de encista los dos y después nos vamos para los Miami porque hemos quedado con alguien que tengo muchas ganas de ver y que vosotros preguntáis mucho por ella así que bueno pues mañana nos vemos por fin la petarda no voy a decir quién es para que esperéis os vayáis a las redes sociales pero bueno de grave pero la petarda viene a Miami a un concierto eh pero viene dos días va y viene y en el camino se entretiene solo tiene mañana libre es que tengo muchas ganas entonces bueno pues me hace mucha ilusión y pues quiero dejar mañana todo eso hecho y ahora tengo que editar rápidamente una cosa para mañana para Wissow que se me había no olvidado pero lo tenía aquí lo tenían en la agenda apuntado pero no lo lo había pasado así que bueno pues voy a hacerlo lo voy a hacer ahora lo voy a hacer ahora bueno chicos pues nada voy a ver si puedo si puedo editar esto y sentarme ya a comer y en el sofá que estoy ya que no puedo más o sea que pasada bueno chicos voy a cerrar el blog con esta luz que que he ido a llevar a Taylor a su casa bueno ha estado echando el día que nosotros y ha comido cena con nosotros y lo hemos ido a llevar a su casa hemos vuelto y ya William se ha dormido y ya está y ya y ya se acabó nuestro par de días que espero que os haya gustado ya sabéis que en la cajita de información tenéis la web de Wissow que estoy intentando grabar mucho contenido para que cuando nos vayamos a España no dejaros días sin blog o por lo menos dejaros el mínimo de días si os dejo si es que os dejo alguno dejaros el mínimo de días sin blog para que bueno pues no dejaros ahí sin vuestro bloguesito diario que que si todo sale bien si no pasa nada yo creo que podré solventar eso y y nos dejaré sin blog en en estos días así que así que nada que seguirnos en las redes sociales para saber pues que estamos haciendo por España si queréis verlo por adelantado y si no pues nada os iremos grabando también por aquí grabaremos blogs en España por supuesto y y y si ya queda nada de hecho cuando estéis viendo este vídeo queda nada de nada de nada de nada ya así que así que nada que espero que os haya gustado que también tenéis en la cajita información with soul así que pasaros por allí que es nuestra tiendecita que tenéis un montón de cositas y suscribiros a la newsletter porque si os suscribís a la newsletter aparte de tener muchas veces descuentos regalitos y cosas pues os informáis de aprendéis básicamente porque siempre hablamos de algo del mes zodiacal que sea o sea del del horóscopo del signo zodiacal que sea en ese momento si hay luna llena si tal hablamos de diferentes cristales en fin todas las cositas así las vamos hablando por la newsletter así que suscribiros a la newsletter y ya está además que si os suscribís a la newsletter tenéis un 10% de descuento el agua ya sólo con eso así que nada que os queremos mucho y que nos vemos mañana en un nuevo blog poned la cara que va que va hasta mañana y y y y y y